qué tal amigos hoy arrancamos con partida de bola 10 break and run de bola 10 quédate hasta el final porque esta vez traeré una sorpresa al terminar nuestro break and run vale pues ya empezamos con complicaciones vamos a tratar de abrir la bola 3 con el disparo de la 2 con efecto abajo izquierda vale vamos a probarlo venga nos ha tocado en la 10 pero bueno lo hemos abierto no de la manera que queríamos pero lo hemos abierto ahora no nos quedará otra que jugar la bola 3 a banda vamos a intentar jugarla un poquito corrida para colocarnos a la 4 nos hemos quedado cortitos pero bueno nos vale igual vamos allá nos queda complicado porque el taco pequeño no me permite dar grandes efectos pero aquí tendremos que jugar un corrido para colocarnos lo mejor posible cara a la 6 bueno pues ni tan mal nos ha quedado bastante bien para la 6 con buena salida hacia la bola 7 después solo tendremos que darle un toquecito su hábito y ella sola se coloca ahora esta bola 7 vamos a tener que jugar la corrida con efecto izquierda para tocar banda y salirnos rectos y colocarnos para la negra después si nos pasamos un poquito en la colocación a la negra no pasa nada ya que será fácil colocarse para la 10 con retroceso y efectivamente nos pasamos un poquito pero nos queda perfecta para con un simple retroceso que se coloque sola para la bola 10 pues ya está colocación estupenda ahora solo queda empujar la bola 10 y ganar la partida tengo que usar el taco mini ya no el pequeño sino el mini para poder librar esta pared vamos allá para adentro la 10 vamos allá para adentro la 10 si pues ahora vamos a analizar errores comunes que cometemos todos en las partidas vale como este break and run fue de bola 10 pues lo haremos de bola 10 metimos la 10 de saque la reponemos y comenzamos con la bola 1 la colocación para la bola 2 nos vale en todo el círculo rojo yo trataré de colocar la blanca en el círculo verde vale para no irnos muy lejos vale la colocación ha sido buena ahora con la 3 tenemos dos opciones jugar la carambola con la 4 o colocarnos en esos dos espacios y tratar de meterla allí yo voy a intentar meterme en el espacio verde y aquí ya venimos con el primer problema hemos fallado en la colocación y nos hemos complicado vamos a tratar de meter la 3 al medio apoyándonos en la 6 traer la blanca ese círculo para colocarnos a la 4 y la 6 con la idea de que golpee la bola 7 y así la 6 se venga a la zona del círculo bueno hemos metido la 7 que no era lo que queríamos vamos con la siguiente esta colocación a la 5 era simple vale zona verde donde yo quiero colocarme zona roja donde nos valdría incluso nos valdría más zona todavía ahora nos tenemos que colocar para la 6 y tenemos la opción de corrido o retroceso yo aplico el retroceso y con un poquito de suerte nos colocamos perfecto ahora solo hay que empujar la bola que se colocará ella sola para la bola 8 ahora nos valdrá con un retroceso pequeñito para colocarnos a la bola 9 empujarla y luego la 10 y en este caso yo la cago porque tengo que usar el taco pequeño y no soy capaz de hacer el retroceso por lo que clavo la bola y ahora me veo obligado a tener que hacer un masé el cual no me va a salir podría hacer un masé o un salto yo aquí tendría que haber tirado del salto hubiera sido bastante más sencillo creo yo pero bueno tiro del masé no me sale con este taco y se acaba la partida y que pasa cuando hacemos un saque y directamente no tenemos opción de empezar la partida metiendo bolas no ataquemos usemos la defensa en el círculo blanco vamos a meter la blanca y la 1 en toda esa zona amarilla será un save espectacular para empezar la partida ya que nuestro rival tendrá que haberse forzado a salir de este save y tampoco le dejamos muchas opciones para meter la bola 1 espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente